Música Viernes de la tercera semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo del 26 al 34 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra Que pasa las noches y los días y sin que él sepa cómo La semilla germina y crece Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto Primero los tallos, luego las espigas Y después los granos en las espigas Y cuando ya están maduros los granos El hombre echa a mano de la hoz Pues ha llegado el tiempo de la cosecha Les dijo también con qué compararemos el reino de Dios Con qué parabola lo podremos representar Es como una semilla de mostaza Que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas Pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos Y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje De acuerdo con lo que ellos podían entender Y no les hablaba sino en parábolas Pero su discípulo les explicaba todo en privado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Otras dos parábolas para explicar lo que es el reino de Dios Tomadas de la vida del campo Y de nuevo con el protagonismo de la semilla El tema de estas parábolas es el dinamismo y paradójico del reino La primera es de la semilla que crece sola Sin que el labrador sepa cómo El reino de Dios, su palabra, tiene dentro una fuerza vital Crece progresivamente en el silencio Desapercibido Más allá de los éxitos y fracasos humanos Pues es Dios mismo quien lo hace crecer Que a pesar de los obstáculos que puede encontrar Logra germinar y dar fruto Esto no niega la participación humana Pues en la parábola se habla de la siembra Y de la cosecha que realiza el agricultor Aquí Jesús quiere subrayar la fuerza intrínseca de la gracia Y de la intervención de Dios El protagonista de la parábola no es el labrador Ni el terreno bueno o malo Sino la semilla Con la segunda se plantea su carácter paradójico Aparentemente se trata de algo insignificante La semilla de mostaza es la más pequeña de las simientes Pero que llega a ser un arbusto notable De nuevo la desproporción entre los medios humanos Y la fuerza de Dios El evangelio de hoy nos ayuda a entender Cómo conduce Dios nuestra historia Estas dos parábolas son un mensaje de ánimo Y de esperanza No sólo para los discípulos de aquel entonces Sino también para nosotros Los discípulos de ahora Es una invitación a trabajar en los asuntos del reino Confiando nuestro esfuerzo en el poder de Dios La acción escondida de Dios En el corazón de aquellos Son los que compartimos la palabra En nuestro testimonio cristiano Va haciendo germinar en ellos la vida del Espíritu Por otro lado parecería que nuestro esfuerzo es muy pequeño Sin embargo ese esfuerzo Por hacer que Dios sea conocido y amado Crecerá con la gracia de Dios Por lo que no debemos desanimarnos Hay que sembrar En esto está el porvenir del reino de Dios Y tengamos fe en el poder que encierra en sí mismo El evangelio y el testimonio cristiano A nosotros no nos toca el éxito Sino la fidelidad Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones